¿Cómo podemos plantear un entrenamiento de corredores de fondo, mucho menos de trail, sin dedicar una importantísima atención al desarrollo de la fuerza? Unos déficits en fuerza de los corredores no solamente afectan negativamente el rendimiento, sino que no permiten llevar una adecuada técnica de carrera, ni tampoco prevenir adecuadamente y para proteger la columna vertebral y las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillos. Resumiendo, el entrenamiento de fuerza es imprescindible tanto para mejorar el rendimiento como para prevenir la aparición de lesiones, lesiones que generalmente no suelen aparecer inmediatamente, sino que aparecen a medio y largo plazo, cuando ya son irreversibles. En primer lugar, cualquier proceso de entrenamiento de fuerza en los corredores pasa por evaluar, por conocer cuál es el nivel de fuerza que tiene este corredor. Las formas de evaluar la fuerza en corredores no tienen nada que ver con la que podríamos hacer en un lanzador. No necesitamos a un corredor saber qué niveles de fuerza máxima tiene, entre otras cosas porque trabajar con cargas muy altas, ni tienen la técnica suficiente para poderlas ejecutar, ni tampoco tienen la espalda preparada para soportar los kilos que sus piernas podrían mover. Por lo tanto, deberíamos utilizar sistemas alternativos. En segundo lugar, una vez tenemos una información sobre cuál es el nivel de fuerza, deberemos intervenir. Esto significa que debemos planificar y programar los entrenamientos de manera que la fuerza esté presente durante todo el proceso de entrenamiento. ¿En qué etapas es más importante que desarrollar un entrenamiento específico y más intenso de fuerza? Pues básicamente en los primeros mesociclos de la temporada, donde deberíamos trabajar básicamente una mejora de la potencia y de la fuerza explosiva y de la reactividad del tobillo. Para ello, antes deberíamos hacer diferentes test de evaluación, que en función de los medios que tengamos, se pueden utilizar métodos más sencillos tradicionales o métodos intermedios, que actualmente podemos tener a nuestro alcance con una inversión económica muy razonable. Para evaluar la fuerza del corredor, podemos utilizar la plataforma de saltos, el CronoJump, que simplemente con esta plataforma y este dispositivo conectado al computador, en pocos minutos podemos tener una información importante sobre el nivel de fuerza del corredor. En este caso, nosotros vamos a realizar dos test, el CMJ o el contramovimiento con el que se evalúa la fuerza elástica explosiva y en segundo lugar, el salto sucesivo con las rodillas bloqueadas y son saltos sucesivos en el que se mira la reactividad del tobillo. Estos dos saltos nos dan una información sobre la fuerza explosiva básicamente de los extensores del muslo y de la cadera y de la rodilla y en segundo lugar, la reactividad del pie del tobillo. En el caso de no disponer del CronoJump, se puede utilizar los test clásicos de salto vertical del DETEN o del Avalakov, que se hacen simplemente con una cinta métrica, el salto vertical clásico. Uno de los medios básicos de mejora de la fuerza explosiva, que es la que requeriría mejorar el corredor de fondo y muy especialmente el DETRAEL, es la utilización de la halterofilia. Tradicionalmente, los test de halterofilia se hacen mirando la fuerza máxima, es decir, cuántos kilos somos capaces de poder mover como máximo. Pero, ¿qué sucede? Que esto nos da una idea de cuántos, simplemente de la masa que somos capaces de desplazar. Y lo que interesa a todo atleta es, no solamente la masa que desplazas, el corredor tiene que desplazar su masa, pero a una velocidad alta. La combinación del trabajo que se realiza, es decir, la fuerza que hacemos para recorrer un espacio, que es el subir y bajar las pesas, la tenemos que relacionar con la velocidad de ejecución. Esto nos da la potencia. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Cómo podemos saber el tiempo con el que está manejando una carga? O dicho de otra forma, ¿con cuántos kilos es capaz de generar la máxima potencia? A lo mejor, un atleta con el 100% de kilos que puede mover, es decir, lo que se entiende como una RM, la velocidad es muy baja. Pero a lo mejor con un 60, un 70, un 50% del máximo que puede mover, como va a una velocidad mucho más alta, la relación entre la fuerza y la velocidad de ejecución, es decir, entre el trabajo realizado y el tiempo que se tarda, nos da un valor óptimo de potencia. Para poder evaluar esta potencia, requeriremos unos instrumentos un poco más complejos, como es un encoder, es decir, un dispositivo que se coloca en la barra de pesas, conectado al computador, entonces nos da la potencia realizada. Por ejemplo, en el caso del atleta que veremos, él, a lo mejor con fuerza máxima, a partir de 130 kilos, ya dejamos de subir peso porque su espalda podía salir lesionada y no tenía demasiado sentido, pero cuando le pasamos el test de potencia, vimos que alrededor de los 80 kilos era cuando estaba dando sus valores máximos, sus picos de potencia. Igualmente hizo varias repeticiones solo con estos 80 kilos, y nos dimos cuenta que a partir de la sexta repetición bajaba mucho la velocidad, con lo cual estaba trabajando mucha menos potencia. En este caso, este corredor, vimos que para mejorar su fuerza explosiva, trabajamos con el pico de potencia que eran series de 6 repeticiones con 80 kilos. Esto, para un fondista, en unas primeras etapas de entrenamiento, es ideal para tener una base de fuerza que luego se pueda aplicar a sus requerimientos en la carrera de fondo. Pero bien, no todo el mundo puede adquirir un encoder, es ya un dispositivo algo más caro que el Chrono Jam, que es el que hemos visto anteriormente, que es la plataforma, y entonces se puede hacer como el test de potencia en 5 segundos, que diseñó el Dr. Julio Tous, que pueden simplemente, se requiere una cinta métrica y un cronómetro, realizar 5 repeticiones a máxima velocidad con las diferentes cargas, y entonces, teniendo estos datos, se puede sacar con qué carga se da la máxima potencia. Esto, si miran en la red, test de potencia en 5 segundos de Julio Tous, encontrarán el proceso, cómo llevarlo a cabo, con facilidad. Pero luego también hay otros elementos interesantes, como son ver el equilibrio entre la pierna derecha o la pierna izquierda, si su pierna derecha tiene más fuerza que la izquierda, o viceversa, y evidentemente si estas diferencias son significativas. Otro aspecto que también es interesante conocer es si hay diferencia, el equilibrio entre la fuerza que tenemos en el cuádriceps y en los discos urales. Para ello, ya se requiere utilizar el MuscleLab, ya un aparato más complejo, más costoso, y mediante unas galgas se puede medir la fuerza máxima isométrica, tanto del cuádriceps como de los isquios, y entonces verse en la pierna derecha y la pierna izquierda, o entre el isquio y el cuádriceps, existen importantes desequilibrios significativos. Estas pruebas, estos test de evaluación de fuerza que hemos realizado hasta ahora, nos dan una información sobre la capacidad agonista, protagonista de las piernas del tren inferior para empujar su cuerpo, para desplazarse, pero no nos da información el estado del resto de la musculatura corporal, es decir, de toda la musculatura del tronco. Uno de los grandes problemas que podemos encontrar entre los corredores de fondo a largo plazo son la aparición de lesiones en la cadera, en la articulación coxofamoral, en la zona del pubis, pubalgias, especialmente en corredores de trail, y muchas lesiones en la zona lumbar y de la espalda. Cada vez que un corredor impacta en el suelo, mucho más si es en una cuesta abajo o en una superficie inestable, todas sus vértebras sufren una serie de impactos por presión, por compresión. Los discos intervertebrales se van castigando poco a poco con los años. Estas sobrecargas sobre la columna vertebral y sobre la articulación coxofamoral son mucho menos agresivas si se dispone de una adecuada musculatura en todo lo que llamamos el suelo pélvico y en toda la musculatura del tronco. Esta fuerza que requerimos para estabilizar y proteger toda la columna no se adquiere simplemente consiguiendo unos abdominales como tabletas de chocolate. Sería con un tipo de trabajo que podría estar relacionado con lo que hace unos años se llamó pilates, actualmente con el core, es decir, con todos, no solamente con todos los grandes músculos de la cintura abdominal que son el reto anterior, los oblicuos, el transverso, el cuadrado lumbar, sino además con toda la musculatura paravertebral y dorsal. Todos estos pequeños músculos que se insertan a lo largo de toda la columna vertebral y son las que protegen y estabilizan la columna. Para poder evaluar esta fuerza en la columna de la musculatura paravertebral simplemente se pueden hacer algunos ejercicios para ver si el deportista es capaz de mantener esta posición. Su mejora simplemente se hace con una repetición de los ejercicios bien ejecutados como veremos en este bloque de ejercicios del trabajo de fortalecimiento de columna y cintura pélvica.